Si sientes que tus ojos se iluminan Al mirar su cara y el corazón tiembla de amor Y te sacuden los hilos del alma Es la señal de su llegada Es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor Por ella, dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas con los ojos Tan solo con tocarla En tu interior sientes el sol Arden tus venas y tus ganas Y hasta te sientes como un niño Yo es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor Por ella, dile que el amor Por ella, dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Cuando se ama a una mujer Cuando se ama a una mujer Logras entender el verdadero amor El verdadero amor Amala por siempre así Ella te dirá que es tuya Y si te sientes como un niño Yo es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor Por ella, dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Dile que lo descubriste en ella Dile que lo descubriste en ella